La isla de Puerto Rico, en sus valles, en sus montañas y a todo lo largo de sus costas, están sus 77 pueblos y ciudades. Hay en ella cuatro cabos importantes. San Francisco, en el noroeste, Cabezas de San Juan, en el nordeste, Malapascua, en el sudeste, y Los Morrillos de Cabo Rojo, en el sudoeste. El pueblito de Cabo Rojo se halla un poco más al norte de Los Morrillos. Fue fundado en el 1756. Es un pueblito, de los tantos que se posan por los llanos y montes de nuestra isla, que han detenido la carrera del tiempo para ofrecernos una estampa pueblerina de años idos. Nos parece haberlo conocido siempre. Asentándose en una llanura, semejan sus casas un apretado grupo de fieles que se arrodilla alrededor de la iglesia. Tiene el pueblo la plaza añeja y quieta, donde los vecinos charlan y recuerdan los viejos tiempos, y desde luego, donde los jóvenes ríen el presente y el futuro. Cabo Rojo fue cuna del doctor Ramón E. Betances, el gran emancipador puertorriqueño. La plaza luce orgullosa el pedestal sobre el que se levanta el busto del patriota. Junto a este, otros más, pregonando la contribución del pueblo a la cultura de la patria, como el de Salvador Carbonell y el obelisco a los fundadores del pueblo. Cabo Rojo es pueblo de tradiciones. Aprisiona celosamente la imagen del pasado en sus construcciones españolas de grandes puertas y angostos balcones. Hay veces que al pasar por una de las calles, nos parece remontarnos a los siglos que han pasado. Pero el progreso grita también su presencia. A las casas viejas, las saludan desde el otro lado de la calle y, aún a su lado, casas modernas. Las calles en su mayoría se estiran anchas y largas por entre las casas. La alcaldía está en un edificio puramente español, de macizas columnas y grandes arcos. La logia Cuna de Betances marca el lugar donde nació el gran prócerca borroqueño. La plaza de mercado es un viejo edificio de ladrillos, lugar de reunión para todos. A ella llegan productos de los barrios y campos cercanos. Urbanizaciones modernas surgen alrededor del pueblo. También un proyecto de casas para familias de ingresos bajos es ya realidad para Cabo Rojo. Una de las industrias más notables de Cabo Rojo es la de las sastrerías. Hay doce en el pueblo. Se confecciona en ellas fina ropa para hombres que encuentra mercado aún entre personas de la capital. Salimos del pueblo para visitar algunas industrias en las que los productos son elaborados en la misma forma que nuestros abuelos lo hicieron. En la fábrica de bastones de Aurelio Franquis, en el barrio Pedernales, se nos tira encima el pasado. Anchas y fuertes prensas de capa blanco y moralón, serruchos cortando lentamente las piezas. Labor paciente, de largas horas, labor creadora del artista. Los tornos de madera son movidos por los pies o por las manos. Falamos. Perdón. Música Finos trabajos de marquetería, o sea de maderas de distintos colores incrustadas en los objetos o muebles, salen de ese tosco taller. Cabo Rojo es uno de los pocos lugares de Puerto Rico donde aún se practica este arte tan antiguo. Música De esta alta cantera sacan piedra caliza que se utiliza en la fabricación de la calma. Música Hoyos enormes en la tierra sirven como hornos. Estos se llenan con piedras de la que saldrá la cal. Música Cabo Rojo tiene muchas casas como esta, techadas con tejas fabricadas en el mismo pueblo. En la fábrica de Texas, el barro es trabajado en su totalidad por las manos del hombre. Música Música De estas palmas de cogollo que nos dan sombra y fresco, saldrán finos sombreros de paja. Música Se coloca la rama a secar y luego son tejidos los sombreros a mano por hombres y mujeres. Música Cabo Rojo, Cabo Rojo en rojo del flamboyano, lengua roja de pasarse las horas lamiendo sal. Y tiene razón don Luis Llorens Torres al cantar así a Cabo Rojo. La industria de la sal es la más característica de todas las del pueblo. Música Las playas de Cabo Rojo son famosas en la isla. Vamos a la de Guaniquilla, donde está la cueva de Roberto Cofresí, el legendario pirata caborrojeño. Allí guardó en los productos de sus saqueos. En el presente, solo viven en la cueva los murciélagos y las golondrinas. Música Junto a la playa de Boquerón, ha surgido un pequeño pueblito con iglesia, cuartel y oficina de correos. Música Esta playa de Boquerón es muy hermosa, con sus arenas blancas y sus aguas azules y quietas. Música Salimos hacia el combate, que es un puñado de casas curtidas por el salitre del mar, cerca ya de los morrillos. De él salen grandes cantidades de pescado para distribuirse por la isla. Música Puerto Real es la más real de las aldeas pescadoras de esta costa. Allí viven centenares de personas que dependen de la pesca. Música Este pescador está construyendo nazas, o sea especie de jaulas de alambre que se echan al mar para atrapar los peces. A través de la aldea vemos las sogas tendidas a secar al sol. Y nos toca decir adiós a Cabo Rojo, después de conocerlo, de haber visto trabajar a su gente sencilla y laboriosa. Al despedirnos, nos envuelve el rojizo resplandor del sol que se pone allá en el mar Caribe. Música 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 Música